El pasado 24 de julio se inauguraron dos embarcaderos en el corregimiento de Tierra Bomba y en Punta Arena, hechos que venía pidiendo la comunidad para una mejor calidad en el transporte marítimo que por obligación debe tomar para ir a Cartagena de Indias o a otras islas. Estas obras crean gran valorización inmobiliaria en los lotes ubicados en la orilla del muelle, lo que permitirá que la zona sea objeto de más desarrollo en infraestructura y desarrollo social y cultural para las comunidades. Este hecho fue realizado gracias a la Fuerza Naval del Caribe, la Presidencia de la República, la Alcaldía de Cartagena, la Fundación Coral de Tierra Bomba y Cotenmar. Se construyó muchísimo de manera artesanal y todos fueron destruidos y sumergidos por la erosión costera y todo el proceso que se llevó aquí en la isla de Tierra Bomba. Significa poder salir en una emergencia médica, significa que los niños tengan más seguridad al venir al colegio porque hay niños que tienen que venir de Punta Arenas. Queda en funcionamiento una estructura conformada por 5 y 3 pontones de madera, beneficiando más de 3.000 personas habitantes de estas localidades de Tierra Bomba, minimizando accidentes y brindando seguridad para el transporte de enfermos, niños y adultos de la tercera edad. El expresidente Iván Duque afirmó que gracias a ese trabajo con diferentes instituciones se respondió a una comunidad que ha sido olvidada, viendo al otro lado cómo se desarrolla la ciudad de Cartagena con sus rascacielos y mencionó que pareciera que hubiera indiferencia por parte de las autoridades locales. Finalizó narrando un conmovedor momento donde una niña se le acercó a pedirle que se realizara un muelle para ella poder ir a estudiar segura y al día de hoy siente que saldó dicha deuda, no solo con la niña sino también con la comunidad.